Durante tantos años hemos logrado muchas cosas, gracias a ti, a tu apoyo, a tu esfuerzo, a tu aliento, minuto a minuto, llegamos juntos a lo más alto, tú estuviste ahí, donde muchos quisieron estar y pocos lo han hecho, ahora juntos sigamos cambiando la historia, nada se compara con el sentimiento de vivirlo de cerca, super hincha.